Nosotros como gobierno municipal estamos aportando todas y cada una de las pruebas que se tienen al respecto para que se tenga por parte de las diferentes instancias los elementos para conocer la realidad de lo sucedido y no dejarnos llevar por algún dime o divergente en ese sentido. En el caso de la atención que dimos ayer a los estudiantes y al vector, fue una reunión en donde el ayuntamiento, y esto es importante decirlo, pues el ayuntamiento está abierto a este y cualquier otro caso para escuchar, para atender y para apoyar a los ciudadanos, a los jóvenes, a los estudiantes en este tipo de casos. Los jóvenes merecen todo nuestro respeto, los estudiantes merecen todo nuestro respeto. La universidad es una universidad consolidada en la ciudad de Puebla y también el rector merece todo nuestro respeto. En ese sentido, lo que se les ofreció es que nos puedan aportar toda la información que también tenga la universidad, que tengan los jóvenes para que, en el caso de la investigación de asuntos internos, también tengamos todos los elementos y se llegue a un conocimiento de la realidad, de la verdad de lo que sucedió y a partir de ahí poder emitir una resolución al respecto. Así como también lo estará haciendo la Fiscalía y lo estará haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos.